Hola, soy Chespecarlo de ALSLV Bienvenido a nuestro nuevo curso que estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes Hemos preparado un montón de cosas muy interesantes en esto y esperamos que ustedes puedan aprender un montón Pero antes de empezar, creo que conocen todos Arduino porque no me sería interesante hablar Pero para que no conozcan Arduino es una plataforma de Open Hardware Que también va a ser proyectos bien interesantes de electrónica Pero hoy lo que vamos a intentar es combinar nuestros circuitos con aplicaciones en nuestro ordenador Vamos a enseñar a través del curso un montón de cosas interesantes Y hemos gestionado Processing porque se llevan muy bien de la mano estos dos ¿Qué vamos a ver con Processing? Processing fue desarrollado en el 2001 y es algo bien extraño la forma como ellos lo expresan Pero traducción más directa sería programación con artes visuales ¿Qué es eso de artes visuales? Yo sé, cuando lo oigo, es como programar y arte, no se llevan bien Si ven la animación que tengo atrás mía, cuando yo paso el cursor o el mouse Entonces la animación cambia o se afecta en base al movimiento Y ustedes dirán, ah, eso está hecho con Blender, está hecho con Maya, está hecho con quién sabe qué programa de animación No, realmente es procedurísticamente generado Ni es que está generado con este código que también hay en pantalla Y está hecho usando Processing para poder trabajar Nosotros vamos ahorita a estudiar cómo unir Processing con Arduino y hacer cosas interesantes Interfaces, datalogger, gráficas, un montón de cosas que nos ayudan a nosotros Un montón de cosas geniales Processing corre tanto en la computadora como en otros entornos que veremos en otros módulos ¿Módulos? Espérate, ¿cómo es eso? Este curso es tan pero tan largo que no me cabe en un solo curso Y para no hacerme un video 55.1 Vamos a hacer 3 módulos que vamos a poder compartir con ustedes El primer módulo es este Que va a ser Arduino y Processing Cómo usar nuestro Arduino conectándolo con la computadora Después veremos cómo usarlo con la Raspberry Pi Y después veremos cómo usarlo con nuestro celular Para subir nuestros códigos a ese terminal Y comunicarnos con Arduino Por favor, si este video les gusta y quieren que lo terminemos Depende de ustedes dándole un me gusta, suscribiéndose y compartiéndolo Por favor, pónganme ideas de proyectos que les gustaría que hiciéramos En estos cursos que vamos a manejar Tengo ahí un medio plan de que les gustaría enseñarles y compartir Para enseñar todos los pasos importantes Pero si ustedes tienen una idea genial ¿Quién? Quita, que no la roguen Como siempre, recuerden entrar a nuestro foro Para poder compartir ideas y proyectos Y si tienen alguna cosa que quieran enseñarnos códigos Es el mejor lugar para poder hacerlo Processing es manejado por la Processing Foundation Que es este lugar donde hay un montón de gente que se pone a ayudar y apoyar Si ustedes pueden, apoyen monetariamente O compartiendo videos como este Para que más gente aprenda el software Y pueda utilizarlo Processing está pensado para que sirva una herramienta Para artistas, ingenieros y otras personas Para crear cosas interesantes Por lo cual Hay muchas versiones o formas de utilizarlo Para diferentes entornos Nosotros vamos a usar el Processing básico Pero para que sepan También hay Processing web Que hemos usado en el curso de inteligencia artificial Que lo pueden ver ¿Para dónde? ¡Para allá! Para que puedan ver cómo usamos P5 que es Processing para la web También hay Processing Python Y Processing para Android Y también, el que vamos a ver mucho después Processing para Raspberry Pi Que va a ser muy, muy interesante En el próximo video veremos cómo se instala esto Pero antes quiero enseñarles unas cuantas cosas interesantes Que hay con Processing Link en la descripción En nuestro sitio de Noche de Programación Donde van a ver toda esta información Vamos a enseñar algunos temas interesantes Que ustedes pueden ver con Processing Algunos son artes Algunos son robóticas Algunas son cosas que ¡Guay! Pero todos son cosas Que ustedes pueden ver en qué usar esta herramienta en el Y cómo hacer arte Con código El primero que vamos a ver es Reddit de Processing Onde hay un montón Un montón de ideas Pues yo me estoy suscrito Como usar Reddit Y hay un montón de cosas interesantes Novedosas Y siempre algo Muy por muy bonito Para estar viendo por acá Les voy a mostrar solo uno Que es este video de acá Que está haciendo un generador de tierras Igual que es Microsoft Pero como terraria De 2D Y cada generación Cada vez que saca una imagen nueva El algoritmo genera una imagen diferente Una tierra diferente Él está aprendiendo Practicando ahorita Cómo generar Desde una semilla Que es algo muy muy interesante Aquí abajo tengo uno Que es de los más clásicos Que es una cosa Una belleza Que es Que genera rostros En base a un algoritmo Lo voy a acudir unos segundos Para que vean cómo se ve Si ven acá Ven el rostro Y es también generador A través de computadora Otro sitio web Que también voy a mostrar Es donde estamos ahorita Como ven Podemos cargar El código processing Desde la web Y este sitio Se llama Open processing Que usted puede subir juegos Animaciones Y otras cosas geniales acá Si hacen scroll Pueden encontrar Sistema de partículas Unos cuantos videojuegos Pequeñitos Prodimentarios Y cosas bien interesantes Son muy muy geniales Con tu siguiente parada En el vimeo De processing Donde podemos encontrar proyectos Que son ya por Artistas reconocidos Que hacen cosas Raras Puedo decir yo Como no soy artista Me siento que estoy Fuera de mi tamal ¿Verdad? Pero aquí podemos ver Una exposición Donde incluso La gente llega a tomar fotos A la exposición En el lanzamiento Y yo me quedo Yo no sé a qué es eso Es demasiado avanzada Para mi cerebro Esta exposición fue hace poquito En el marzo de 2019 Y es como Paneles grandes Que hacen Procedurísticamente Animaciones Sin un solo de chongue Realmente Medio lo entiendo Pero es genial Lo que se puede Lograr hacer Con esta herramienta Necesitamos a alguien Que sea crítico de arte Si ustedes son críticos de arte Díganme ¿Qué les parece A la exposición? Yo siento extraño ¿Se imaginan Llegar ahí A ver eso? Y a tomar fotos También A la gente A tomar fotos Viva aquí A tomar una selfie Creo que al final Del video Muestran como Los hermanos Y como hacen Desarrollar software Y todo tipo de cosas Que ven un montón De ventanas De proyectos que tienen ahí Para poder levantar Tanto el algoritmo Pues eso Puyamadre Te imagino Están haciendo ese Ser felices Ahí atrás Y yo sería Niño feliz ahí Pero chepe Yo lo quiero Para robótica Chivo Veamos aquí Unas pequeñas Sistemas Automatizadas Usando cámara Internet Y otras cosas Usando procedimientos Para hacer sistemas Que ayudan a los humanos Desde peinarse Poner sombrillas Y otras cosas Muy pero muy interesantes Este pequeño robot Que tiene un montón de sistemas Que ayudan a los humanos Que ayudan a los humanos Como ven También hay mucha gente Que hace aplicaciones Con processing Y robótica Link De todo lo que estoy mostrando Actualmente En la descripción Y por último El lugar más mágico Del mundo Tumblr De processing También pueden ver Un montón de cosas Psicodélicas Y raras Este es un metín De p*** El día de ayer Que no sé Que estoy haciendo Una animación De una dona Que creo Otra dona Y todas Están generadas Procedísticamente Con nivel de código Como digo Processing Es una gran cosa Es una herramienta Que podemos utilizar Para sacar mucho provecho Pero antes Como este curso Va a ser enfocado En cómo unir Arduino Processing Recomiendo que empiecen Un poquito A hacer lo más básico Váyanse a Hello.processing.org Hello.processing.org Que te enseña Processing En menos de media hora A una hora Ustedes van a poder Hacer pruebas aquí Y hacer pequeñas cosas Fininos Que les va a servir Mucho para cuando Hagamos Y no Esta es la tarea A ustedes De hacer este mini curso En línea De una hora Para que aprendan Los fundamentos De programación Artística Y en el próximo video Empezaremos a unir Arduino y Processing Para poder Nosotros Mandar información Leer temperaturas Y hacer gráficas Y un montón de cosas Geniales En antemano Gracias por poder Acompañarnos Denle me gusta A este video Suscríbanse Compártanlo Y apoyennos Por la manera Que ustedes puedan Y después Monetariamente No nos quejamos Porque queremos Crear más y más videos En antemano Gracias a tu querido compañero Que nos está apoyando Nuevo Para crear estos videos Y esperamos publicarlos Mucho más seguido Soy Chepk Los de A-L-S-W Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!